Bueno, como siempre es un gran honor para nosotros y un gusto de hablar con el doctor Aldo Abraham, economista, un capo, licenciado y máster en ciencias económicas, director ejecutivo de la Fundación Tanquería para nosotros, y un hombre que me ayuda a entender la economía, pero con un gran compromiso republicano, un hombre que bregó todos estos años por este cambio, que fíjate, recién conversando con Rubén Paz que es de Mar del Plata. En la ciudad, sin un mal plexo normativo de materia de alquileres, la oferta se incrementó en poquitos días 25%. Y en Mar del Plata, la gente llega y conversa con los dos departamentos y pactan las condiciones y se está moviendo el mercado de alquileres también en Mar del Plata. No sabe el porcentaje, pero me dijo Rubén, se está moviendo mucho más. Si la verdad es que se van a actualizar los servicios mentirosamente, demagogicamente pisados, luz, gas, todo, electricidad, agua y demás, y el impuestazo de quiseos que dan a la regalanguita, claro, ya no va a convenir cerrar el departamento e intentar venderlo sin suerte y no alquilarlo. Las partes van a ir encontrando un justo medio para poder virtuosamente mover el mercado de alquileres. ¿Cómo a veces con poquito ordenás una economía, no? Que además, a pesar de todo lo que estamos tratando de cambiar, el presidente viene mejor. Y la expectativa es de esperanza. Recuperamos la palabra esperanza. A pesar de que hay unos esperotes terribles, dicho en inglés antiguo, hay esperanza y expectativa. Aldo, buenos días, como siempre un gran gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. Un gusto estar charlando contigo como siempre. Pero eso no debería llamarnos la atención. Fíjate que el desastre que ha pasado con los alquileres en la Argentina tiene que ver con creer en estos milagreros que andan promocionando por ahí que a la gente, primero, que parece que la gente es sumamente inmadura, ¿no? Somos todos adolescentes o niños que necesitamos un papá que nos ande protegiendo por ahí. Y ese papá suele ser el Estado, ¿sí? Y también, y en ese sentido, se suma la demagogia de nuestros legisladores, ¿no? Que siempre andan buscando ver cómo muestran ese paternalismo para que los nenes, que somos nosotros, ¿sí? Le sigamos, lo sigamos votando. Lamentablemente los argentinos perdemos a veces de vista, la mayoría de las veces lamentablemente, pero creo que vamos aprendiendo de a poquito que esto no funciona. Que cuando vos delegás, ¿sí? A tu papá tus responsabilidades, o sea, tu papá es el que tome todas las decisiones, ¿no? Eso es delegar las responsabilidades, también le estás delegando tus derechos, ¿no? El derecho a decidir. Y ahí es donde claramente tu vida no va a funcionar y el país tampoco, ¿no? Y acá apareció una asociación de inquilinos, a mí me hacen muchas gracias esa asociación de inquilinos, porque yo siempre me pregunté cómo hizo para sumar a todos los inquilinos. ¿Quién de dónde estaba? ¿Dónde estaba antes? No, y no sé cómo hizo para sumar a todos los inquilinos como para poder negociar, que claramente es un sellito de plástico inventado para hacer política, porque es lo que hacen, que logró en los últimos seis, siete años dos cambios de las leyes. La primera vez que fueron a cambiar la ley de alquileres, les avisamos, miren muchachos, que esto va a hacer que haya menos oferta de alquileres y además que se encarezca muchísimo el alquiler que van a pagar los inquilinos. Y no hay que aprobarlo, hablamos muchísimos economistas de esto en todos los medios, hablamos con los legisladores, obviamente los legisladores casi todos votaron esto a mano alzada, porque sonaba tan bonito esto de proteger a los inquilinos, con esta asociación empujándolos y arengándolos. Bueno, ¿qué pasó al año? Resulta que los alquileres habían subido, pero muy por arriba de la inflación, había menos unidades que antes en alquiler, y entonces empezaron de vuelta esta asociación de inquilinos a decir, no, porque hay que cambiar la ley, porque hay que proteger más todavía a los inquilinos. Nosotros salimos y decimos, no, lo que hay que hacer, en todo caso lo vamos a la anterior, que no sé si era buena, pero por lo menos generaba más oferta, generaba que la gente pudiera mudarse, ¿no? Bueno, conclusión, la segunda reforma que vino de la ley de alquileres, que todo el mundo, todos los economistas, decíamos que iba a ser un desastre y que iba aún a ser peor en términos de oferta de alquileres y que iba a encarecer muchísimo más todavía lo que iban a tener que pagar los inquilinos, la sancionaron igual, ¿no? Y entonces llegamos al año pasado, en el cual todavía esta asociación de inquilinos sigue hablando de que quiere proteger a los inquilinos. ¿Qué es proteger a los inquilinos? Porque durante este año, mirá que la ciudad de Buenos Aires es grande, ¿no? Creo que es una ciudad grande, convengamos entre todos, ¿no? Pero había meses en los que había 10 unidades para alquilar. En cualquier país del mundo, pongamos las cosas claras, el que hace propaganda para alquilar un departamento es el dueño, no el inquilino, no el que está buscando. Acá vos recibías por WhatsApp, en los chats, pedidos de tus familiares, porque mi sobrina se quiere mudar y no tiene la posibilidad de salir de su casa porque no han conseguido un departamento. Pero tuvimos hasta cosas como, que fueron muy creativas. Una chica, y varios la siguieron después, que empezó a hacer singles, ¿no? Pidiendo, cantando y pidiendo por Instagram que quería por favor mudarse y generaba la posibilidad de alquilar. Y consiguió, eso consiguió, sí, por su creatividad consiguió. Y flyers en las cuales llegaban que es un país en el que alguien quiere alquilar tenga que hacer publicidad. O sea, es el grado de locura y ahora que vamos a desmontar ese grado de locura que ya se ha desmontado y que ya empezó por eso a subir la oferta de alquileres, ahora por lo menos hay cada vez más unidades en alquiler, resulta que la asociación de inquilinos sale a decir que esto es un desastre. O sea, claramente esta asociación de inquilinos ha sido creada y eso no me tiene que haber a menor duda desde un punto de vista ideológico y para fomentar una ideología socialista. Porque claro, en realidad, de fondo lo que te están diciendo, esos departamentos que están ahí no son de sus propietarios, son de la sociedad y hay que ponerlos al servicio de los inquilinos. Pues muchas veces les cuento que no es así. El que ahorró, el que trabajó, el que peleó duro para poder comprar el departamento es el dueño y, de última, si lo quiere alquilar, lo va a alquilar. Y si ustedes se lo hacen difícil, no lo va a alquilar. Y lo que va a pasar es lo que pasó durante todo este tiempo, que dejaste un montón de gente sin poder salir de su casa. Un montón de chicos que hubieran en otras condiciones podido salir de su hogar y hacer su vida, pues hoy siguen viviendo con los padres porque tienen otra posibilidad. Aldo, ayer leí un titular de un gran diario que decía esto. El ciclo kirchnerista se cerró con la mayor inflación mensual del mundo, 25,5. Y dije, qué buen título, cómo resume todo el desastre que hizo las políticas demagógicas, populistas, del plan Platita 1 y 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10. Digo, cómo ese título resume, lo que te quiero preguntar es, frente a esta última inflación pavorosa, la más alta del mundo, el desastre del mercado cambiario financiero, no crédito para producción, los alquileres, la pobreza, la indigencia. Un canciller que ahora vemos como diputado, el comportamiento de estudiantina que tiene en plenario de comisiones, y fue nuestro canciller, y qué lugar ocupase. Con todo este desastre, ¿no? En medio de los cambios de discusión en el plenario de diputados, de senadores, lo que hace la justicia laboral, ahora la operación del doctor Barra. Sin embargo, el gobierno mide mejor, porque la gente percibe, a pesar del lío que hay, percibe que si podemos mantener parte del cambio propuesto, vamos a recobrar la senda que tuvo Argentina cuando fue un gran país. Pero digo, cómo ese título resume el desastre que nos hicieron, ¿no? Sí, y la actitud del ex canciller yo creo que hay que hacerla notar, porque, ¿sabés qué pasa? En la Argentina los derechos de los demás, hay algunos que no les importa nada, y las reglas tampoco. Eso hace al populismo, ¿sí? El populismo insiste que basta. Yo no lo dejé de pasar lo de Cafiero, porque un canciller no puede hacer eso. Un ex canciller... Pero no es un canciller, es el representante hoy, es el representante en el Congreso de los argentinos, y él ha entrado ahí comprometiéndose a cualquiera de los que está ahí, además, debería exigirle a todos... Espero que le estén exigiendo a todos los que están ahí, independientemente del partido de que estén, que cumplan las reglas. Pero vos aceptaste las reglas de juego, ¿no? Y las reglas de juego son hablar cinco minutos, y le hacés preguntas al tipo que tenés ahí al frente, no a los que están en la calle. O de última, usar tus cinco minutos para hablar de lo que quieras, que también tiene un grado de irresponsabilidad, que estamos viendo eso también en el Congreso, ¿sí? Pero son cinco minutos, porque tenés que tener respeto por el tiempo de los demás. Pero él mismo, en un momento dado, dijo, bueno, me vas a decir qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Si puedo hablar o no. Y no, sí se lo puede decir, porque es la autoridad en ese momento presente, ¿sí? Que está haciendo que se respeten las reglas, que él las tiene que respetar, porque las reglas están para respetarse. Ahora, ¿qué pasa con los populistas? Los populistas piensan que las reglas están para romperse, ¿sí? Los derechos, ¿sí? Son los de uno, no los de los demás. Y si para hacer lo que yo quiero, tengo que pasar por los derechos de los demás, paso por los derechos de los demás, que en este caso es respetar, sí, el tiempo del resto de los diputados. Los argentinos tenemos que empezar a entender que nuestros derechos, que no es lo que nos han enseñado durante décadas los populistas que nos gobernaron, están por arriba de los demás, ¿sí? Nunca. Por eso tenemos que respetar a los demás, pero siempre exigir que nos respeten a nosotros, ¿no? De la misma forma. Y entonces cuando aprendamos esta regla, que esta es una regla social, seguramente vamos a tener un mejor grado de convivencia y nos va a ir muchísimo mejor, ¿no? ¿Algo por qué, a pesar de este 25,5 de la discusión en el plenario, de la discusión, de la obstrucción de la justicia laboral del 7023 decreto de Nebu, las analistas internacionales, JP Morgan, la Fundación y los analistas serios esperan un comportamiento a la baja de la inflación como el milagro de Israel y de Simón Pérez? ¿Por qué, a pesar de todo eso, hay semejante expectativa? Porque la realidad es que lo que ha llevado a la inflación que tuvimos tan alta en el mes de diciembre son dos factores. Uno, un banco central que se fue, del gobierno que se fue, que al terminar estaba produciendo pesos, pero a más no poder, con lo cual cuando vos producís muchísimo de algo, el precio de ese algo tiende a caer mucho, y entonces el poder adquisitivo de nuestra moneda se estuvo destruyendo, y si bien eso vuelve rápido en los dólares, los valores de los dólares libres, eso pasa con cualquier moneda, en el mundo tarda más tiempo, pero acá en la Argentina, por una cuestión de sobrevivencia, tuvimos que aprender, y acá tarda cuatro meses, más o menos, en reflejarse en el conjunto de los bienes y servicios de la economía. Es cierto que en el primer mes se pasa a observar mucho más inflación, que se refleja más rápido, y después se va reflejando en forma descendente, y en el cuarto mes ya el conflicto queda es un quito ahí. Entonces, por eso es que estamos esperando que, por este factor en principio, porque a partir del 10 de diciembre las maquinitas empezaron a hacer pesos, empezaron a bajar su ritmo de emisión un montón, estamos esperando que la inflación sea descendente, y que el pico se haya dado en diciembre. Y lo otro es que, bueno, volviendo a hablar de la mala calidad institucional de la Argentina, los gobiernos acá lamentablemente tienen una gran capacidad de daño sobre las empresas, ¿no? Eso se llama inseguridad jurídica. Y el gobierno anterior, antes de las elecciones, iba y apretaba a las empresas amenazándolas para que aumentaran sus productos menos que lo que es la inflación, que era lo que aumentaban sus costos. O sea, que pasaba en un momento que llegaba el costo de las empresas al precio que lo habían obligado a fijar, sin poder moverlo, entonces iba a la góndola y no estaba el producto. O ibas a cargar combustible, que esto fue lo más visible, y no había combustible, ¿no? Entonces el gobierno te volvía a llamar, te decía, mira, te dio un pequeño aumento, pero con el compromiso de que me tengas más o menos lleno de los surtidores y las góndolas, hasta el 19 de noviembre que votó la gente. Bueno, votó la gente, y ese compromiso, obviamente, llegó hasta ahí, y los precios entraron a reacomodar, y entonces vos ibas a la góndola, donde había subido un montón, había productos donde todavía no los habían dejado subir, no había productos, ¿no? Y eso se fue reacomodando, y por eso, y ese reacomodamiento pasó en noviembre y en diciembre. ¿Qué reacomodamientos quedan todavía, además de este, digamos, de lo que nos quedó todavía de reflejar de la destrucción de nuestra moneda por parte de la anterior gobierno? Bueno, los precios regulados, algunos precios regulados, vamos a ver que se recomponen en estos meses de enero, febrero y marzo. Y el otro tema es la quita de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, que también se va a hacer gradual, y que lo vamos a ver reflejarse en los próximos meses. Pero si me preguntás a mí, yo creo que este mes, a pesar de lo que salió hoy en los diarios, de lo que piensan las consultoras, que es previo a conocerse la inflación de diciembre, que salió muy abajo del tol de donde pensábamos la mayoría que iba a estar, que todos la veíamos más cerca del 30%, yo la veo alrededor del 20% a la inflación este mes, y hasta posiblemente por debajo. Y después van a tener un 1 adelante, y bueno, tendremos que esperar el segundo trimestre, por todo lo que acabo de contar, para ver la inflación en un dígito. Lo malo es que estamos hablando de un dígito mensual, ¿no? Pero fijate lo que estamos, digamos, por lo que estamos alegres y felices, lo que festejamos, ¿no? Tener un dígito mensual, y eso es normal tenerlo en un año en cualquier de los países cristianos que tenemos, ¿no? Y la última, es buena, son dos en una. Primero, ¿cuándo estiman, con sus mediciones, algo que son tan científicas en la fundación, que comenzará la recomposición del salario por adquisitivo, ¿sí? Uno. Y dos, digamos, ¿en qué momento va a ingresar el grueso, por ejemplo, pero una cosecha récord, si no la primera, la segunda en historia? ¿En qué momento comienzan a entrar los dólares frescos que le dan vigor a la economía? ¿Y en qué momento puede, me dicen, estamos ustedes en los objetivos de las empresas mundiales, los países nos miran, están mirando qué hacemos. ¿Cuándo pueden comenzar, entonces? A recomponerse del salario por adquisitivo, el tema de las inversiones, y de la cuestión que hace justamente al movimiento virtuoso de la economía. ¿Para cuándo se espera, científicamente, que pueda empezar a ocurrir eso? A ver, voy a empezar por la segunda, porque acá hay toda una tendencia a hablar de que con una cosecha nosotros resolvemos todos los problemas, ¿no? Y les voy a recordar que terminamos con un banco central absolutamente quebrado el año 2022, a pesar de que tuvimos cosecha récord, ¿sí? Y nos dieron 6.000 millones de dólares extras los organismos internacionales. Conclusión, algo anda mal, y lo que anduvo mal es un gobierno cuyas políticas expulsaban capitales. O sea, mientras nosotros... El quinerismo se fumó dos cosechas récord. ¿Cómo? El quinerismo se fumó, además del superviario energético, se fumó dos cosechas récord, el quinerismo. Sí, no, no, y se chupó una exportación de récord, la verdad, un absurdo, que demuestra que con eso no alcanza. Acá lo que hay que hacer es confirmar que vamos a cambiar de rumbo en la Argentina y todos esos dólares, en vez de irse, que es lo que pasaba en aquel momento, van a quedar en la Argentina y seguramente en el segundo trimestre vamos a tener un proceso de recuperación de la economía, que es la clave para poder recuperar los salarios reales. Lamentablemente, lo que se emitió antes tiene un costo en términos de empobrecimiento, que quiere decir menores salarios, con menor poder adquisitivo de nuestros salarios, y lo vamos a seguir pagando por lo menos durante todo el primer trimestre, porque también venimos de una recesión que va a continuar hasta que logremos demostrar que vamos a cambiar de rumbo, por lo menos va a durar durante el primer trimestre, pero vamos a empezar a ver la posibilidad de recomponer los salarios seguramente cuando se reactive la economía. Yo calculo con un poco de suerte que será en el segundo trimestre. Bien. Aldo, y por último, el acuerdo que anunció el Toto con el fondo, ¿qué significa? A ver, la verdad es que significa un aval. Nosotros somos un país que no tiene ninguna credibilidad en el mundo y entre los argentinos. De hecho, somos los principales, segundos, principales jugadores de capitales per cápita entre los países del mundo. ¿Y por qué? Porque hemos estafado a todo el mundo, hemos quebrado el Banco Central un montón de veces, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a creer en alguien así? Bueno, la realidad es que nadie, a menos que empieces a tener un auditor que diga, mira, estos chicos parece que van bien. Es lo que pasa con una empresa que es muy mal manejada, vos cambiás el management, te ponen un auditor, en general los acreedores antes de pedirte la quiebra te dan una oportunidad, te ponen un auditor y vos tenés que demostrar que vas a manejar bien la empresa y la empezás a manejar bien y eso se lo va contando al mundo el auditor para que vos tengas cada vez más crédito, para que no te ejecuten y para que tu empresa pueda salir adelante. Bueno, es para lo que suele ser útil el Fondo Monetario Internacional y además porque tenemos vencimientos con este organismo, con lo cual si no se los pagamos y no tenemos un solo dólar, se rifaron eso y mucho más porque el gobierno este asumió con un Banco Central sin un dólar y más de 10.000 dólares, son más de 10.000 millones de dólares ajenos, así que necesitábamos los dólares que nos presten ellos los dólares para poder pagarles porque tenemos vencimientos con ellos y esos dólares, bueno, ahora han sido asegurados hasta, por lo menos para todo el primer trimestre y yo creo que no han asegurado más porque si bien hay condición en el gobierno en el cambio de rumbo no se ha demostrado todavía que el resto de la dirigencia política y la dirigencia en general hoy estén avalando este cambio de rumbo que la gente votó, ¿no? Aldo, gracias por tu gentileza, buen fin de semana y siempre a las órdenes, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego, buen fin de semana. Gracias, ¿eh? El doctor Aldo Abram, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad San Católica San Católico